La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que durante un operativo antitristucional en la coordinación con su homóloga del Estado de Colima, la Coordinación Nacional de Antisecuestros y la Secretaría de Marina se detuvo a Carlos Miguel N. alias El Abulón, presunto líder delincuencial en el Estado de Colima. Lo anterior derivó de un oficio de colaboración emitido por la Fiscalía General del Estado de Colima para llevar a cabo la ubicación, localización y detención del investigado, quien de acuerdo con los datos de prueba que forman parte de la investigación, se encuentra relacionado en delitos de homicidio y desaparición. Durante los trabajos de investigación realizados a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, se logró establecer que Carlos Manuel se encontró en el municipio de Cahuayana para evadir la acción de la justicia. Por coordinación con la Fiscalía de Colima y autoridades federales, se desplegó una acción operativa que tuvo como resultado su detención. Carlos Manuel fue trasladado al Estado de Colima, donde será presentado, ante la autoridad que lo reclama y que habrá de resolver su situación jurídica.